bueno 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 hola a todos y bienvenidos a yamir porque con su afitrión desde luego yamir señores seguimos con el torneo de yoto primero que nada disculpas porque tendría que haber aparecido el torneo el torneo no perdón el combate del de la liga pokemon pero tuvo un pequeño inconveniente recibí el código del combate pero por alguna razón no me está apareciendo entonces bueno si por alguna casualidad el aspirante si estás viendo el vídeo por favor mandarme el código nuevamente así hoy mismo lo puedo grabar para que bueno podamos disfrutar del combate no nada más y nada más de eso pero en que me acomodo como siempre listo volvemos al torneo de yoto señores siguiente combate en la tabla para empezar a seguir sumando puntos para todos los participantes tenemos a shirley combate contra pepillo en el cual shirley su equipo está compuesto por quagsire giracross ninetales bin a sword lujia y es carne y yo me acuerdo muy bien del equipo de shirley muy buen equipo me gusta honestamente y pepillo me fue con wisin raic o clafe bull lujia también chance y chance y chance y con el mineral y dragon hay señores de más charlas vamos a darle play a este combate vamos a ver qué sale de esto empieza el combate señores pepillo desafía hace lo que dice ahí desafía a shirley cobre de pokémon saca a quagsire seguramente con ignorante y acá nuestro amigo pepillo saca a wisin pokémon que aparta por la parte por la parte de física tanto como quagsire no se lo lleva generalmente por la parte física pepillo sabe que ahí le puede caer un escalar no le conviene entonces lo retira y decide sacar al lujia señores un pokémon que aguanta muy bien por ambas defensas esto lo sabe nuestro amigo shirley y lo retira y decide sacar a kiwi el nombre de su night 3 claro me recuerda todavía planta la sequía señores cuidado con los pokémones que atacan por la parte de fuego con el sol encima pega más fuerte planta la sequía lo retira no deja ante lucia que puede tener acceso a agua y decide sacar a aquel steel lucia es hidrobomba pero por la parte especial no aguanta mucho escarmory no le sacó nada opa 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 a ver qué tenemos acá pepillo retira a lujia y decide sacar a wisin porque vamos por la parte física vuelvo a reiterar trampas rocas de parte de escarmory ya le plantó las trampas rocas en el campo de batalla a pepillo perfecto ahí ahora lo que pasa en este turno un señor y lo retira no porque puede caer un lanzallama y con el sol no le conviene mucho y saca aquí hubiese para observar lo que venga lanzallama se lo vio a venir golpea tiene el sol a favor le saca un poquito y nada que más no para que vamos con el tipo de fuego 7 de turno retira que hoy se lo guarda y saca el beat y que es el nombre de un giracross y jugó en ese turno me piso sacó a wisin para sacar a gordi buena porque monja le dije con minera evolutivo pesadito para sacar se saca un poquito más de vida por las trampas rocas acá imagino que la cruz a meter una bocajarro pero acá a la china entonces creo que esto lo sabe el brillo lo retira y saca wisin para aguantar cualquier ataque por la parte física ante el campo de batalla las trampas rocas sacan un poquito más de vida causó desarme lo vio a venir y le saca el lodo negro por supuesto siguiente turno del combate vamos a ver hasta ahora si le tiene el control absoluto creo del combate se ve claramente de esto y saca a dios del mar que es el nombre de ese lujia presión sobre el wisin y wisin este turno lo que hizo fue un bomba lodo fue para desgastar golpea ese lujia pero por la parte especial aguanta mucho envenenado primer turno envenenado primer turno no está gravemente envenenado está envenenado nada más chicos pierde un poquito más de vida va a perder un poquito más de vida para el neno pero acá está tiene los restos puestos acá hay una especie de contra de contra no siguiente turno del combate señores pepillo retira wisin se lo guarda por la parte especial no le conviene el lujia puede tener un psíquico ahí metido y saca el otro lujia lujia contra lujia esto quería ver lujia contra lujia saca un poquito más de vida por las trampas rocas paz mental y ahora sí yo a esto quiero ver ahora lujia se sube el ataque especial y se sube la defensa especial y ya de por sí lujia es bastante complicado se va al sol según un poquito más de vida con los restos vamos a ver qué es lo que hace el lujia contrincante bueno se pone un poquito más de vida con los restos también lujia contra lujia el veneno avanza esto ya que hay una guerra de titanes muy clara lujia contra lujia lujia despejar perfecto lujia 100% defensivo se saca las trampas rocas le baja la evasión al otro lujia para acabar qué es lo que hizo otros acá para que se metió otro paz mental y descanso se metió a descanso decidió optar por el descanso se pensaría que venía un bola sombra por eso como le digo a nadie puede criticar nada acá acá nadie está en la cabeza del contrincante yo voy a metido otro paz mental de pronto pero bueno evidentemente de lujia no es tan rápido o sea que está bien también la opción siguiente turno del combate retira el otro lujia tiene que hacer algo rápido porque donde se guste se termina acá el combate y saca a norberto el nombre de dragón hay un entró limpio dragón hay entró en limpio si se guste a dragón hay son ámbulo a ver qué es lo que hace a ver qué es lo que hacer qué es lo que hace y le metió otro paz mental que salió su nombre paz mental ya lujia tiene muy buena defensa especial y encima se mete dos cal mines va a estar difícil matarlo vamos a ver qué es lo que hace pepillo pepillo tiene que responder rápido porque tiene adelante un lujia que se está poniendo difícil lanza dragón por parte de dragón el dragón es más rápido que ese lujia se sube el ataque y la velocidad y recordemos que dragón ha gusteado una o dos veces es suficiente para barrar un equipo pues es suficiente chicos tengan cuidado sonámbulo nuevamente vamos a ver qué es lo que le sale a ese lujia con ese sonámbulo paz mental de vuelta tres paz mentales cuidado si se despierta lujia y te llega a meter un si tiene un rayo o no sé algo que el toque se hace no vamos a decir nada porque lo que hace lo retira ya sabe que por ahí por la parte física no va pasando y saca el ignorado ya está ya arruinó el busteo otro danza dragón no le sirve de nada pepillo va a tener que sacar ese dragón de ahí porque ese combate está digamos esa presentación está nula automáticamente está nula siguiente turno como te imagino que retirará claro va a retirar dragón porque por ahí no vas a hacer nada y decide sacar al lujia porque manca aguanta ya se lo dije por la parte tanto física como especial y usó el escaldar está bien lo golpea pero que quería quemar a dragón y si no se hacía un cambio el que entrara recibía el golpe sobre un poquito más de vida con los restos no le sacó mucho prácticamente quedó en lo mismo siguiente turno de cómo te marque lo que hace lujia tóxico metió el tóxico a quags ayer perfecto excelente juego y quags ayer con ignorante es bien molesto para los pokémon por la parte física no cuax ayer le devuelve el tóxico es que si es que a un pokémon como lujia que meterle un tóxico queda lujia gravemente envenenado tenemos a quags ayer gravemente envenenado bueno los restos chicos ya saben lujia pierde un poquito más de vida con los restos cuax ayer pierde un poquito más de vida con los restos con el veneno no con los restos chicos pierde con el veneno y con los restos se recupera pepillo retira lujia no le conviene dejarlo ahí y saca a wisin pokémon por la parte física porque no sé pero bueno sacó a quags ayer ya casi meter adiós del mar nuevamente a ese lujia que está ahí descansado o sea que ningún estado alterado en este en este turno wisin mucho no va a poder hacer debería de cambiarlo acá se despierta paz mental y hoy papá paz mental de vuelta otra vez lujia con paz mental acá pepillo tiene que reaccionar rápido porque acá en la que lujia se guste mucho estamos y divide dolor será jugó divide dolor bueno va a perder un poquito más de vida se lujia y sin recuperar el resto pero bueno tiene restos lujia o sea que esto no digamos contraproducente en pocas palabras pero bueno hay que ver que lo que pasa en el combate nunca hay que decir nunca pepillo retira se wisin sabe que ahí no puede hacer mucho y decide sacar a clafe bull señores un pokémon por la parte especial muy bueno diría yo sí como carga golpea por la parte física parece que vio el cambio golpea clas pero no controles acá no le sacó mucho le sacó algo que no le sacó mucho se recobre un poquito más de vida con los restos de ese lujia siguiente turno del combate marco lo que hace paz mental de vuelta señores al parecer pase que tenemos un combate tenso y largo pero bueno todavía no podemos decir nada se sube el ataque especial la defensa especial y clasfe un uso honda trueno y lo paralizo de momento pero es lo que tiene para dormir tiene descanso o sea que cuando quiera sacarse de sus estados lo va a hacer lo que yo creo que me quiere hacer acá es meterse paz mental y después meterse el descanso no porque ya ahí estaría más o menos el cubierto clasfe bull deseo perfectamente el deseo en el campo de batalla para mental nuevamente para lujia yo salud que ya lo estoy viendo bastante peligroso se sube nuevamente el ataque especial y la defensa especial señores el combate se está poniendo tenso tenemos un clasfe que le está haciendo un buen paro a un lujia se cura un poquito más de vida con los restos bueno vamos a ver qué es lo que sigue del combate fuerza lunar golpea lujia pero ya tiene encima tiene paz mental psico carga golpea nuevamente por la parte física algo de saca clasfe bull poquito más pero el deseo actúa sobre clasfe bull o sea que tiene prácticamente casi toda la vida un poquito más de vida con los restos bueno ya sabemos la vuelta del ítem vamos a ver qué pasa en este turno es hay una diferencia y lo retira se lo guarda no 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 quiso gustearse más y decía sacar a kiwi no nuevamente para entrar a ese night y plantar la sequía en el campo de batalla señores ataques de fuego ya saben golpea más gracias a la sequía fuerza lunar golpea no le saca mucho porque no es eficaz por ese tipo de hada le bajó el ataque y justo un night le sacó el ataque especial vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa lo retira pase que lo usa para plantar la sequía y va a meter a bin y creo que la vida sólo el nombre sí bien eso me acordé de la vida son pepillo retirar clasfe bull se lo guarda y decide sacar de turno a gordi buena ese chance y qué como como te odio chancy pero con con cariño lo odio de ese rojo ya empieza la subida de ataque y de ataque especial vamos a ver se viene a sol cómo le va trampa roca acá pepillo finalmente pudo plantar las trampas rocas en el campo de batalla el equipo bueno está rodeado por la fuga más que lo que hace en este turno se viene a sol desarrollo nuevamente claro hay que seguir dándole porque es una buena opción que tenés bajo el sol para empezar a reventar el equipo contrario no es un ataque de la que especial mucho movimiento sísmico golpea se viene sur a cuánta vida le saca bueno cuánta viales a cosas le saca 50 puntos vida de desarrollo nuevamente eso claro pasó una diferencia de combate chico que arriesgarse un poquito más hay que meter otro desarrollo más mientras tengas el sol tiene que aprovechar con las fotos y con la habilidad de bin a sol aromaterapia perfecto que siga pasando yo siendo ahora jele metería otro desarrollo más si puedo creo que va 23 no los conté bien giga drenado golpe a ver cuánta vida le saca bastante vida bastante vida bien desarrollo que desgasta un poquito más a ese chance pero un poquito más de vida para la vida esfera movimiento sísmico perfecto lo tiró de una golpea aunque lo que va a pasar en este turno es que lo que va a ser el pepillo a retirar gordihuana sabe que ahí le puede caer fe y va a sacar a clase o el pokémon que aguanta salió por la parte especial también bomba ludo vio el cambio con debilidad tiene desarrollo cuando le saca y casi 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 pero un poquito más vida por la vida esfera a que tiene que meter un día drenado protección uva se va a seguir si va a ser pasar los turnos de la sequía sojía drenado si se protegió chico chico ya está yo tengo la pie ustedes han hecho que tener la pie para estas cosas o si no yo a mí las tres me come hasta las muelas retira que la feo no hay no te conviene quedarte y saca wisin para aguantar lo que venga gira drenado o malo lo que venga papá bomba lodo lo tiro no le va a pegar mucho tiene desarrollo es verdad uuuh yuuh mató wisin con eficaz acá raico tenés que hacer algo ahí ya no está a ver presión sobre ese binasor tendrá por oculto de tipo hielo acá no es mega binas o más que lo que hace lo retira claro no tenía que retirar porque te promete un poder oculto y yo creo que ahí te baja y saca a quarks aires para aguantar lo que venga lo que venga debe ser ahora ha hecho una predicción vamos a ver para normal le dio con la parte sí claro psíquico está bien también también perfecto con la parte especial cual sea que no aguanta mucho pero aguanta no es que no se recupere un poquito más de vida con los retos pero cual sea que está gravemente envenenado entonces acá en este turno el veneno le va a sacar un poquito más de vida vamos a ver qué es lo que hace ahí raico en este turno no retira raico se lo guarda y decide sacar a lujia nuevamente claro porque mompola ya les digo repito y luego aguanta muy bien por las partes por las defensas físicas recuperación por parte de quarks ayer acá a lo mejor tenía que haber desgastado un poquito más con raico pero bueno no nos vamos a arriesgar porque te puede meter un tóxico se puede haber pero bueno raico era más rápido había que probar un desgaste más no te va a meter un tóxico no va a arriesgar un poco por intoxicar a otro eso es un torneo es obvio siguiente turno del combate bueno el veneno avanza un poquito más como el que lo que pasa chicos el combate está tenso y lo retirar de la guays ayer por ahí no y saca águile steel el nombre de ese carmary pero en la que silucia hizo hidrobomba acá ya no está la sequía le puede sacar más hidrobomba que le puede sacar mucho más vida a ese águile estilo de contabilidad le saca no le saca mucho más es que silucia no por la parte especial no tiene muchos sips repartidos con un poquito más de vida con los restos lo que pasa en este combate lucia hidrobomba de vuelta no se la piensa vale gastar a ese carmary a ver cuánta vida le saca un 15 punto de vida si eso respiro despejar no respiro tenías que hacer respiro y después de ahí no te puedo creer bueno no puedo decir nada yo no estoy ahí hasta yo me podría haber equivocado chicos me voy a equivocado también vamos a meter otro hidrobomba cambio bueno vamos a ver que le pasa cambia y mete al dios demanda mente el nombre de salud que tiene que bustearse hacia descanso para hacer una diferencia grande en este combate ejerce la presión lucia hidrobomba nuevamente evita el ataque y si usaste la presión si estoy contando bien no sé si te queda hidrobombas todavía bueno no lo sé todavía más que lo que pasa en este turno del combate pepillo retirar lucia adelante el otro lo que no le conviene y saca a clafébol porque vamos ya dije por la parte especial paralizado y si tocaba ese clafébol yo creo que se iba seguro un poquito más de vida con los restos hay que hacer una excelente oportunidad creo yo para gustearse con lucia programar qué es lo que hace clafébol deseo perfecto si no es clafébol va a ser otro pokémon que entra y que se cubre con toda la vida bueno cinco cargas golpea por la parte física no se la pensó adiós clafébol y cae el segundo pokémon de pepillo chicos combate súper tenso está muy 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 bien peleado está muy muy técnico me gusta eso ejerce la presión sobre lucia raico y acá le va a meter un rayo como acá la china pero eso lo sabe si el iba a retirar a lucia y meterá a cubi ok más una especie de predicción o sea para meter la sequía mete la sequía en el campo de batallas por supuesto que ya le viene bárbaro a ese binazor y recuso bola sombra no se la pensó la tiró tiró un golpe seguro golpea que ver cuánta vida le saca aguanta aguanta por la parte especial capaz que ese kiwi es el defensivo especial ojo night el también se lo lleva defensivo especial para aquellos y no sabía antes usaba mucho antes defensivo especial paranormal lo golpea chau y cae cae night pero bueno plantó la sequía que lo que hace este binazor ahora pierde un poquito más de vida por la vida esfera va a meter a binazor claro por supuesto acá más que nunca me imagino que se va a meter un giga drenado para aguantar a ese bomba lodo golpea a binazor yo hubiera metido un giga drenado pero acá acá la china para normal va a caer binazor yo le tiró un giga de nada para aguantar un poquito más lo golpea cae bin y debilitado ya cae el segundo porque monta por parte de gile pero un poquito más de vida por la vida esfera bueno hay que ver capaz que tiene una estrategia a veces la gente sacrifica porque va a tener una estrategia y saca el ignorado pero por la parte especial hay que ver no entonces pepillo retira raico si no le conviene se lo guarda que tiene una buena carta ahí y saca a gordi buena el nombre de esa chance y que chance y con mineral tóxico le metió el tóxico le metió el tóxico ya si está gravemente envenenado señores vamos a ver qué es lo que va a pasar en este turno te voy a decir que la sequía bueno no no creo que tenga un poco no hay que ver qué beneficio puede sacar esto capaz que solamente lo sabe con el vinazor el veneno avanza un poquito sobre ese chance y el veneno avanza un poco más sobre el cual saiga mejor que lo que pasa este turno chicos y lo retira retira con salida no se va a guardar sabe que por ahí con con chance y no puede hacer mucho es verdad eso y saca águila steel amortiguador yo creo que en un buen momento vamos a ver acá creo que es un poquito más rápido no me acuerdo mucho creo que es un poquito más rápido si es un poquito más rápido donde se mete un respiro ya tiene un buen buen control ya lo estoy diciendo desde acá ahora lo que pasa en este turno señores lo retira para poder probado un movimiento símico pues bueno no se quiso arriesgar entra lucha en el campo de batalla y respiro se lo estoy diciendo te metes un respiro y tenés controlado esa parte por la parte física por lo menos se pone un poquito más de vida ese es karma y tenés el sol yo metería otro respiro para tener karma y a full tóxico no es tipo a cero eso no se hace trampa rocas de vuelta te obliga a usar un despejar entonces con eso ganas turno hasta para ponerte un respiro para hacer un cambio eso es muy buen movimiento logia despejar pero acá me imagino que te habrás metido me imagino que estará metido un respiro en un respiro tienes karma y a full de vida y eso le va a venir muy muy bien respiro perfecto perfecto este vídeo es por un buen movimiento no es porque está a favor de ninguno chicos pero ustedes tienen que reconocer cuando hay una buena jugada como quien dice obligar al otro contrincante a hacer movimiento se considera buenas jugadas en pokemon hidro bomba se fue el solo más cuánta vida le saca si le va bien no le va a sacar mucho trampa rocas nuevamente o sea que va a obligar a usar despejar nuevamente acá podría ser un cambio yo creo que vendría muy bien un cambio en este momento lugia despejar nuevamente no hizo cambio cara meterá otra vez trampa roca porque otra no se me ocurre bueno saca las piedras en el campo de batalla mofa perfecto perfecto le metió un mofa se elugia y él está usando bien ese scar mori en frente de un lugia esto increíble bueno sabe que con el móvil no puede ser nada retira alugia y va a meter al raico imagino que será para para meterle un ataque pero va a entrar en las trampas rocas le va a sacar un poquito más de vida y en cuanto ese a no hizo ningún golpe perfecto creo que había roca no bueno me he perdido con los turnos perdón si me perdí con los turnos rajos golpea a scar mori pero tiene toda la vida si tiene robustez tiene robustez tiene robustez te lo estoy diciendo tiene robustez pierde vida por la vida esfera que lo que hizo respira perfecto si respira respiro hay que hacer respiro tenés que aguantar es scar mori casi cae pero tiene robustez de scar mori y siempre la mejor opción en estos casos aunque lo que hace en este turno pepillo retira raico y si esa cara elugia nuevamente entra el campo de batalla se elugia y acá aquí bueno y sólo se le cae retira a su escamor y va a meter a quags ayer nuevamente chicos combate peleadísimo no caen esos poques se cura un poquito más de vida con los restos vamos a ver qué es lo que pasa acá en este turno bueno pierde un poquito más de vida por el veneno chicos vamos a ver qué pasa no por ahora va un 4 4 4 van parejo retira elugia sabe que ahí no pasa mucho y saca a gordihuana nuevamente a ese chancy que es pesadísimo para sacarse un chancy encima yo yo reconozco es pesado retira quags ayer y decide meter a dios del mar el nombre de elugia presión sobre ese chancy imagino acá va a empezar con los paz mental no los movimientos sísmicos uno se la piensa no se la piensa golpea alugia bueno luego tiene mucha vida paz mental perfecto y ya se empezó a meter el paz mental ya acá imagino que en cuanto se meta 3 o 4 paz mental yo creo que ya hay luz ya ya va a empezar a hacer la diferencia sube el ataque la defensa especial se cura un poquito más de vida con los restos chicos acá puede empezar a ver la diferencia porque lo que pasa movimiento símico nuevamente no se la juega golpea salud ya él sabe que le pasa un buen frente por la parte especial para aumentar nuevamente perfecto se sigue gusteando amar cuánto más usted imagino que se va a gustar tres o cuatro veces dependiendo la vida dependiendo si tiene recuperación y será para gastar ese chance y en cómo y en cuánto te saques a ese chance y encima podría casi sí que tener la partida controlada vamos a lo que pasa este turno vamos a decir nada trampa roca las metió de una dijo a molestar me tiras trampa roca yo te tiro trampa roca también a ver que lo que pasa en este turno señores paralizado paralizado o sea que si te mete un movimiento símico te va a gastar y va a obligar a que hagas el en recuperación me imagino no creo que es la única que queda siguiente turno retira te pilla retira chancy y va a sacar a norberto el nombre de ese dragon knight paralizado pero tiene a quags ayer tiene a quags ayer recordemos eso como que lo que hace en este turno señores puede que cambie a quags ayer puede que lo deje ahí puño trueno no se la pensó lo golpea a ver un way por la parte sacó bastante sigo carga como cuando ya tiene compensación para aguantar el primer golpe bastante bien le sacó su vida ok pero si le meto otro golpe a dragona y dragona y no lo cuenta dependemos que esté paralizado se la tiene que jugar puño trueno se la está jugando golpea a ese lugia si lo matan no 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 descanso ay dios mío se metió el descanso vamos a ver que lo que meterá puño trueno lo empezará a desgastar que les haga un crítico otra no queda que ahora que tiene el sonábulo pero bueno va por la parte especial a por la física danza dragón ok perfecto ya se metió en danza dragón o sea que con esto puede obligar a que entre cual saiger en el siguiente turno que para muy bien a los gusteadores no por el ignorante sigue el descanso usar el sonámbulo a ver qué movimiento le salió en el sonámbulo 5 carga perfecto le vino bien golpea dragón a ver si lo aguanta así chicos así lo retira ya está creo que ya sabe que lo que hizo y saca el ignorado claro se metió un puño a trueno de la esquivó a menos que te haya dado cuenta de cambio ya cambiado y metió puño a trueno en cambiar ahí me parece me imagino creo según un poquito más de vida con los restos la verdad que se está usando muy bien con exigir y evidentemente y con ese lujia creo que esos dos cambios están complicando mucho al equipo de pepillo pero bueno nunca hay que decir nunca pepillo retira a ese dragón y se lo va a guardar me imagino y va a sacar a gordy buena nuevamente a ese chance y que está que creo que la salvación del equipo de pepillo escalar golpea por la parte especial ni cosquillito nada lo que sacó fue nada quemado quedó quedó quemado chance pero bueno creo que tenía aromaterapia así que nada lo que puede venir en beneficio es que va a tener que usar un ataque que a lo mejor no lo quiere usar y acá si cual se tiene un terremoto vendría muy bien porque a chance y bueno vamos a lo que hace saca saca a quagsiger y va a sacar a ver que era el nombre de ese giracross que bueno ya al fin lo metió las trampas rocas le sacan un poquito más de vida movimiento símico no se la pensó no le importó porque total no golpea por la parte física o sea solamente sacó la cantidad de vida hubo 90 puntos de vida dejo acá debería sacar a gordy buena porque te lleva a meter una boca jarrote pero bueno si vio el cambio va a ser un desarme y entra lujia el desarme le puede pesar muchis desarme te lo estoy diciendo estoy viendo muy bien ese lujia muy bien ese lujia lo tiene muy bien defendido retira virul no le conviene porque te meten te mete lo que tenga a volador o psíquico y te lo revienta y saca a agles tío saca un poquito más de vida con las trampas rocas es karma y tóxico no te vio el cambio de cualquier forma te vio el cambio hidro bomba va a intentar desgastar un poquito más a ese es carmor y 14 puntos de vida y acá se viene un despejar y despejar 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 ok esta es la oportunidad si le mete un hidro bomba como le mete un hidro bomba se va es carmor y no hay más despejar pueden servir las trampas rocas puede haber una vuelta de combate hidro bomba la vuelta golpea scar mori chicos golpea carmónica el siguiente pokémon de ser les señores casi el siguiente pokémon no estoy contento porque esté perdiendo uno el otro es que está habiendo una diferencia el combate está tenso manda ese lujia ese lujia me encanta y me encanta tu lujia como lo tenés armado el brillo retira su lujia se lo guarda porque es otra muralla y saca gordi buena nuevamente al chance y al chance y que lo estoy viendo en este combate pero seguido sigue dormido usará sonámbulo imagino no pasa que quería usar otra cosa dios al mal se despertó perfecto sonámbulo se despertó pasa suele pasar trampas rocas ya no está al despejar ahora sí hay un control en digamos en el campo de batalla vamos a lo que pasa este turno no podemos decir nada todavía para mental nuevamente si tenés que golpear por la parte física a ese chance y bueno rezar que el sonámbulo te trabaje bien ya hay que empezar a arriesgarse un poquito porque no está habiendo diferencia grande grande en el combate movimiento sísmico lo golpea 50 puntos de vida pero bueno ese lujia está evidentemente está por la parte defensiva por la cantidad por la cantidad punto de salud que tiene se recobre un poquito más de vida con los restos vamos a ver lo que pasa en este turno chicos retira gordi buena lo retira se lo va a guardar y va a sacar a lujia o sea que se tiene un psicocarga o hizo un tipo de esas cosas la para muy bien paz mental nuevamente aunque el set mood de ese lujia hasta ahora yo vi que es a ver sonámbulo descanso psicocarga me falta un ataque y creo que me lo estoy olvidando creo que lo habíamos visto no voy a decir nada vamos a ver qué pasa en el combate señores con un poquito más de vida con los restos acá siguiente turno del combate señores que está muy tenso paz mental de vuelta para ese lujia señores se recupera a full esas defensas iba a decir vida pero no hay la defensa que las defensas especiales ataque especial tóxico y le metió el tóxico perfecto o sea que lo obliga a usar un descanso pero bueno hay que ahí se lujia que agarrarlo por donde se pueda está gravemente envenenado está difícil chicos no lo voy a decir que no está realmente me va a pedir un poquito más de vida por los restos a ver aunque vamos a ver qué pasa chicos respiro el otro ataque que no vi de la otra logia del respiro ahora sí respiro también pensaría que le golpeaba descanso nuevamente se está acá el estado alterado se lujia es el lujia está difícil de matar señores yo creo que todavía pepillo no encontró la vuelta de eliminar a ese lujia que tiene capacidad de busteo no pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa chicos pepillo retira el lujia sabe que ahí no puede hacer mucho y va a meter a dragona y nuevamente va yo creo que va a ser su último golpe acá dormido sin el sonámbulo le salió un psico carga el dragona y que lo sacaron sonámbulo a ver qué pasa chicos pega lo que hace sonámbulo psico carga yo soy malo yo soy un brujo golpeó a dragona y cada dragona debilitado cada vez que cada vez que cae un dragona de mí me parte el alma y entra raico acá raico tiene tiene que meter algún ataque pero tiene vida esfera y eso lo puede ir desgastando yo creo que pepillo tiene sus últimas cartas bajo la manga tres contra tres señores rayos no se la pensó lo tiró lo golpea debilidad que tenía paz mental pierde un poquito más de vida por la vida esfera dormido si usó otro psico carga te sacó el raico y yo creo que ya se puede considerar sonámbulo vamos a ver que lo que usa se usa paz mental igual es igual de malo que lo tiene para mental es que ya lucia ya está difícil y si tenés un poco por la parte física salud ya es mejor atacarlo por la parte física o sea honestamente estoy perdiendo hasta el aire chicos el lápiz no lo perdemos un poquito más de vida con los restos vamos a ver qué lo que pasa qué es lo que va a hacer ese raico pepillo retira raico se lo guarda se lo tiene que guardar y saca su lujia nuevamente va a ser frente claro es que los dos creo que tienen un equipo bastante defensivo los dos no se despierta paz mental y se sube el ataque especial la defensa especial lucia por la defensa especial es durísimo encima con paz mental ni hablar según un poquito más de vida con los restos yo creo que acá viene la remontada de combate no quiero decir nada todavía creo que viene remontada y lugia le mete el tóxico pero tiene tiene descanso y es una excelente opción para si acaso estaba alterado queda gravemente envenenado paz mental nuevamente hay esta parte yo estoy viendo difícil si todavía no vi el cuarto ataque o si lo vi creo que no me di cuenta cuando le presté atención porque seré medio tonto no sé si con un poquito más de vida con los restos chicos acá ya va a venir una diferencia grande de combate ok no quiero decir nada repito no quiero decir nada respiro por parte del otro lugar tiene el pp al máximo se espera un ataque más rápido 5 carga lo golpea no es eficaz para no cuanto le saca por la parte físico no le saco nada aunque tenga la paz mental con un poquito más de vida con los restos deberían otro ataque más ese lujo no bueno no puedo decir nada todavía porque no es mi lujo pero bueno no sé vamos a ver vamos a ver chicos descanso estaba alterado chau está alterado para la basura toda la vida a tope tiene la buena tiene el sonóbulo tóxico pero bueno chicos no no tóxico falla nuevamente sí sigue dormido imagino que usará son ámbulo acá no no son ámbulo perfecto dormido como un tronco usará son ámbulo veamos lujo está tóxico no no se despierta más bueno está hasta base de tóxicos mamá ya acá está está muy 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 despejar nuevamente para sacar la evasión creo que ya no tiene ataques el otro lujo porque ya está usando sólo tóxicos se despertó dios del mal 5 carga golpea pero por la parte física no no le va a sacar mucho no es eficaz usará respiro de vuelta tóxico le mete bueno chicos cada pelea ya está muy tensa entre ambos lujas acá tiene que haber una rotura no lo que se llama una rotura de defensa que ya o uno se da el combate o claro más no puedo decir siete cinco veces uno se da el combate o o una rotura como se lo llama ok repito cinco veces hasta descanso de vuelta nuevamente aunque está la parte como digamos que ya es el bodrio no como si uno de argentina no por no por decir nada malo pero bueno respiro nuevamente de celugia que usará respiro hasta que no tenga más y el contrincante horas a psico carga bueno acá ya es un tema de turnos en lo que yo estoy viendo creo que la ventaja por ahora la tiene chile retira de celugia sabe que no pasa mucho y saca gorda y buena me imagino para dar frente a la frente a ese lujia sigue dormido si usó son ámbulo y le sale psico carga puede pegar un buen golpe son ámbulo veamos que lo puso veamos 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 descanso vuelta nada va a tener que seguir con sonámbulo otro no se me ocurre dios del mar nuevamente dormido que tiene que seguir con son ámbulo esa es la forma de hacer de provocar de provocar la rotura son ámbulo nuevamente por parte de lujia señor a veces una diferencia descanso de vuelta eso es lo único malo son ámbulo que él decide lo que es amortiguado porque creo que se veía un psico carga y si no le viene bien para tener toda la vida a tope toda la vida a tope señores bueno siguiente turno del combate se despertó psico carga para golpear a ver cuánto le saca te ha gusteado cinco veces y uno mató lo más ya lo mató se sacó el chance y entró lujia nuevamente ahí a parar el otro lujia y ya creo que ya es un tema de estar haciendo tiempos pero bueno nunca se sabe retirarse lujia bueno yo lo hubiera dejado igual ya a desgastar y saca al ignorado despejar repito ya es que no debe tener ataques me imagino que acá cuaxiger meterá creo que tenía tóxicos y meto un tóxico bueno ya hay una oportunidad más un tema de turno chicos ya está quedando poco de este combate por lo que se está viendo pepillo retira el lujia se lo quiero guardar él se lo quiere guardar y saca raico aproximadamente un tóxico entra al campo de batalla la presión y tóxico se le tira raico poquito más bueno nada chicos acá ya es un tema de turno ya por lo que yo estoy viendo en el combate y creo que ya todos están viendo algo por un poquito más de vida raico hará su último movimiento con cualquier pokemon que sea y después solamente es cuestión de eliminar el otro lujia lo retira sabe que ahí podría dejarlo pero no y saca a giracross para normal pero se lo regaló se lo regaló súper eficaz cada ese giracross yo lo hubiera lo hubiera guardado para ese lujia pero un poquito de vida por la vida esfera y cae el ante último pokemon de pepillo y pepillo saca su lujia último pokemon que tiene que ya creo que no tiene ataque normal le queda recuperación y saca el ignorado al cual saiga bueno se lo habrá guardado para meter el tóxico meterá el tóxico en este momento lujia despejar si es una lástima ya no tiene ataques chicos el combate está mal lo que decir para el combate ya es de shelly solamente repito y reiter yo sé que los canso a veces repetir una cosa pero ya es cuestión de que meta el tóxico y lo desgaste amar en cuantos turnos cae ese lujia se recumplió un poco más de vida con saiger por los restos ya acá no lo va a dar vuelta ya lo estoy diciendo como comentarista no lo va a dar vuelta es cuestión de turnos señores pero bueno los combates se respetan hasta el final y esto creo que entiendan todos tiene el mérito a pepillo que aún él sabiendo que no puede hacer nada se va a quedar hasta el final por respeto al contrincante del combate y al torneo usa despejar tira los ataques que tiene y está perfecto igual de cualquier manera pierde un poquito más de vida con el veneno y imagino acá ya es cuestión de psico carga desgastar o paz mental lo que considere lucia le mete el tóxico al otro lujia pero bueno él el lujia de de chile tiene descanso para mental está perfectamente de paz mental si después mete la 5 de la mente y empieza a desgastarlo para mental se sube el ataque especial la defensa especial lo que pierde un poco más de vida por el veneno acuérdense gravemente envenenado la vida avanza más sobre el pokémon del mar pie de veneno y pierde por el veneno está mal dicho la frase paz mental nuevamente por parte del lujia de chile se sube nuevamente la defensa especial y el ataque especial chicos acá llevar una diferencia para que me acomodo porque ya llevo rato que ha sentado realizando este combate largo a mí me gustan los combates largos porque eso muestra la habilidad del jugador muestran que puede tener un combate bien 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 tenso y bien cuidándose al final una pequeña rotura hace la diferencia yo con un poquito más de vida con los restos el veneno avanza más sobre ese lujia que habéis habido usado un respiro el veneno avanza sobre dios del mar o sea el nombre del lujia de chile realmente muchachos siguiente turno respiro claro aguantar él va a aguantar la partida está perfecto igual está perfecto hay que tener un un digamos un orgullo un honor competitivo chicos descanso no será pensó lujia descanso toda la vida chicos toda la vida de vuelta nuevamente no tenía mucho perdido pero bueno con eso se evita que le metan un tóxico pierde más vida por el veneno hay que tener cuidado acá el lujia de bepillo se respira nuevamente se cura la vida a tope digamos botón no perdió mucha vida está dormido imagino que habrá usado sonámbulo no no usó sonámbulo de verdad creo que es la verdad que está sonámbulo también tiene un lujia delante que ejerce la presión siguiente turno sigue dormido a ver qué es lo que pasa usa respiro perfecto si va a ir a respiro pero cuando está gravemente envenenado es lo voy a decir en confianza es muy jodido a la situación entonces esto miren cable saca más y después le va a ir sacando más y va a un punto que el veneno ya hace el trabajo de la mente lujia usa respiro se cura más la vida a tope porque todavía tiene un poquito más de la mitad de la vida se ha despertado y sus cinco cargas claro a desgastar no te queda otra de gastar copia por la parte física yo sé que no es eficaz no es eficaz el veneno avanza y ya con esto a cuestión de cinco carga y veneno por una diferencia grande de combate acá si con carga nuevamente golpea a ese lujia por la parte física no le sacó mucho no es eficaz la cabra usado despejar creo que ya se quedó sin respiro y chicos acá el veneno va a ser el resto del trabajo y finalmente cae el último pokemon de pepillo y con esto le da la victoria a llegue chicos combate 96 turnos mis aplausos eso eso son combates que están tensos hasta lo último porque porque ambos jugadores la jugaron hasta el final chicos muchísimas gracias por el combate que sigue del torneo que ustedes están siguiéndolo la responsabilidad por mandarme los combates se los agradezco mucho a ustedes y a todos los que me siguen mandando nada señores excelente combate pepillo gilin muy bien el uso de sus lucias y nada todo lo que hemos muy bien usado no me puedo quejar honestamente no me puedo quejar nada el resto espero que les haya gustado de like suscríbanse comparte comparte compartan un saludo y recuerden una cosita chicos que sigan los combates chau